Buenas tardes compañeros, todo parece indicar que las bancadas de oposición en la Asamblea Nacional también están en la búsqueda de desmantelar la directiva de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Esta información ha sido mencionada en las últimas horas en los corrillos del Legislativo y hoy fue confirmada por la Presidenta de la Asamblea Nacional, Yanivel Ábrego, quien indicó que ya solicitó al Presidente de la Comisión de Presupuestos, el panameñista Luis Barría, un informe de todo lo acontecido en los últimos meses en esta comisión y es que la inquietud radica en que la comisión no está abordando los traslados de partidas que se deberían realizar incluso en las últimas semanas. La Comisión de Presupuestos ha sido convocada y a última hora se han cancelado sus sesiones. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que diera la Presidenta de la Asamblea, Yanivel Ábrego. La Comisión de Presupuestos ha sido formulada en un acto consumado de la Asamblea Nacional. El tema de la Comisión de Presupuestos, en el día de ayer, pues nosotros le enviamos una nota al Presidente de la Comisión de Presupuestos que nos mandara un informe de todos los traslados que han llegado a esa comisión, puesto que la comisión no se ha reunido y 10 miembros de la Comisión de Presupuestos conformados por la bancada Cambio Democrático y PRD, pues se reunieron conmigo en el día de ayer, donde también le están solicitando al Presidente de la Comisión una reunión para verificar los traslados que han llegado. Realmente nosotros no queremos pensar que el Presidente de la Comisión de Presupuestos está utilizando una técnica dilatoria que se utiliza aquí en la Asamblea Nacional que pasan 20 días, no se reúne la comisión y los traslados pasan inmediatamente. Yo creo que la función de la Comisión de Presupuestos es fiscalizar y rechazar o aprobar dichos traslados que vienen a esta comisión. ¿No hay intención de cambiar ninguna comisión? No, para nada. Yo creo que esto es un tema netamente de la Comisión de Presupuestos. Nosotros como Presidente de la Asamblea no estamos... ¿Qué tiempo usted le da para que le entregue esta documentación? Tiene hasta mañana para que me entregue esta información. Como Presidente de la Asamblea Nacional le he solicitado que me entregue porque quiero saber cuántos traslados han llegado, qué tiempo tienen y por qué la comisión... Así es, y mientras esta situación se da en la Comisión de Presupuestos hoy la Comisión de Credenciales, la nueva Comisión de Credenciales que fue juramentada la noche de este martes se reunió para abordar unos temas, entre ellos la ratificación del director de la Caja de Ahorros, Jorge Manuel Arias sin embargo, a última hora llegó una carta donde se decía el señor Arias manifestaba su renuncia a este cargo como director principal de la Caja de Ahorros y textualmente indica esta misiva que fue enviada al Presidente de la República con copia a la Presidenta de la Asamblea, Yanivel Ábrego que el Banco de la Familia Panameña se ha visto envuelto en situaciones contrarias a las que deberían ser su norte según el señor Jorge Manuel Arias siente que no es el momento más oportuno para asumir esta responsabilidad así que ha asombrado a los diputados de la Comisión de Credenciales puesto que en la tarde de ayer ellos se reunieron precisamente con este señor y ellos, según el diputado Carrillo, que ahora está presidiendo esta comisión el mismo señor Jorge Manuel Arias le había solicitado el voto sin embargo, entonces le llama la atención que hoy en la mañana se haga pública esta carta donde el señor Arias está expresando su renuncia al cargo como director principal de la Caja de Ahorros así que esta situación en la Asamblea Nacional parece agudizarse en cuanto a estas diferencias internas entre diputados de las diferentes bancadas legislativas compañeros, es el informe de esta hora, regreso con ustedes